¡Hola! Bueno, arranca una nueva aventura con la familia Mejía Restrepo. ¡Ya no los van a ver más en Bogotá! Porque nos vamos para... Disney. Este es un viaje de los sueños, ¿sí o no, Lupe? ¡Sí! ¿Y cuál personaje es el que más quieres ver? ¡Ya está! ¡Ya no! Bueno, trae tu libro de autógrafo. Que no se nos vaya a quedar. Y siempre es un dilema con las maletas. Porque es que yo le estoy diciendo a Sebastián que de una vez aprovechemos que el avión nos deje llevar dos maletas y llevarnos dos maletas para traer lo que vamos a traer. Entonces vamos a llevar una maleta vacía. ¿Qué? Esto nunca me ha pasado. Vamos a llevar una maleta vacía. Y lo otro es que yo siempre lo hago levantarse más temprano para... O sea, yo tengo que estar a las 7 y media en el aeropuerto y usted me va a hacer a las 5 y media. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Porque vamos a ir a desayunar panqueques de auyama. Sí. No, yo se los hago. ¡No! Usted ni hay auyama ni nada. No, mi amor, pero ¿para qué me ha de margar? No, vida, no, ya habíamos quedado en algo. No, pues tú me vas a hacer más rumbo de la cuenta. Ya no voy a esto a la hora. Dice, en sala 7 y 20, ¿para qué tengo que salir de mi casa a las 5? Pues porque yo quiero desayunar bien. Pero ¿por qué no ayuna bien aquí? Pues porque no voy a desayunar a las 5 y media de la mañana. Preficientemente. No. Usted me está diciendo la razón. Si salimos de acá a las 6, estamos allá a las 6 y media. 6 y media no vamos a estar allá. Amor, son las 6 de la mañana, la gente apenas está saliendo. El caso es que nos vamos a ir a las 5, nos recogen, para dejar las maletas, que todo esté bien y salir a desayunar. Él eso le puede dar una rabiecita. Venga. No, a mí no me hicieron para desayunar, para nadugar. Entonces miren pues, miren que estoy muy bien de maletas, no estoy ayudando a tanta cosa y con otra maleta. Les vamos contando cómo nos va. ¿Para dónde nos vamos? Para Disney. Y estoy empacando maletas. ¿Tú qué llevas en tu maleta de Disney hoy? Llevo. Unas cositas que quiero mostrarles. No sé si alcanzan a ver quién es de la maleta. Miren. Entonces miren, llevo una capa. Y un montón de cositas más. Llevo este de baño. Las chicas superpoderosas. Miren. No alcanzan a ver qué, qué ven, sí tengo todos los chicos. Miren. Qué chévere, ¿no? ¿Listo? Y a pesar que yo las chicas poderosas estoy pensando que quiero llevar, miren lo que voy a llevar. Esta nube de las chicas poderosas y que es súper chévere y es mágica porque cuando la impulsa va despacito y después toma velocidad. Y ese cuaderno, ¿y ese cuaderno para qué es? ¿Ese aparato es para jugar? No, el cuaderno. ¿El cuaderno? ¿Cuál cuaderno? Ese que tienes atrás. Primero, llevo ropa, pijama, vestido de baño. Miren que vestido de baño tan ché, tan mon, tan crack. Tan chévere. Y les tengo una sorpresa. Y van a llevar, si quieren ir a Disney, van a llevar... Tienen que llevar una libreta. ¿Para qué? Para pedir los autógrafos. Yo en la primera página les pego unos stickers. Arranco esto, nos vamos. Tociano está bravo conmigo porque yo lo encarte con un colchón. ¿No tiene nada de malo? No, 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 con un colchón cobija con todo quitar. Os quitar, ¿cierto qué? Vamos a hacer una buena obra con el colchón. Se va al colchón. Y llegamos. ¿A dónde llegamos, Lupe? A Disney. Esto aquí está caliente. ¿Frío, frío? ¿Cuál la cabeza? Está frío, está calientico. Ya estoy haciendo muchísimo. Bueno, vean, reencuentro con la hermanita. ¡Reencuentro! Este momento me lo soñaba. ¿Qué ponía lindo? ¿Qué haces no? ¿Qué haces no? ¿Qué haces no? Bueno. Acá, una vez al año, yo le saco el detrás de cámaras. Y como bien, seguí ahora en más. ¿Qué cuantan berracas? ¿Ella? ¡Hola! Ay, no, la chimba. Yo me la envíe a ir colombianos. Sí, somos nosotros. Hola, somos colombianos también. ¡Eso! El papá diciéndole a la hija. Yo me la envíe a ir a la pizzería también. Muy bien. ¿Sí ven? Todo el lado hay un colombiano, ¿sí o no? Un día más por acá en Disney y hoy nos vamos para... ¿Para dónde nos vamos? ¡Animal! Me encontré con una suricata. ¿Soy yo con la suricata? Pues, claro. Dos horas y media. Acá le puedes, está breve. Es como la nubaja que no le deja avanzar. Como buenos colombianos, les tenemos que contar algo. ¿Qué? Casi no gané. Ahorita les mostré, ¿qué hizo usted? Cuente. Nada, gané 10 centímetros en los zapatos. Le ganó 10 centímetros en los zapatos. Yo tengo la habilidad de ganar 10 centímetros en los zapatos y aquí. Y en todo. Son 10 centímetros, son un segundo. 10 segundos. Pero... Ganar. Ganar 10 centímetros en los zapatos. Lupe, ¿cómo tienes que pararte? ¿Cuánto te mieden? Guárdate. ¡Báile! ¡Ahora vamos a ir a la unidad! ¡Díganos niños! ¡Oh, wow, wow! ¡Metan todos! ¡Metan! ¡Cópera la unidad! ¡Bueno! ¡Mitra! ¡Levanta la unidad! ¡Mira hasta su vida! ¡Mira hasta su vida! ¡Mira hasta su vida! ¡Mira hasta su vida! ¡Uuuh! ¡Levanta la unidad! ¡Llal adaptation! ¡Hay más o menos de arriba! ¡Uuuuh! ¡¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Ahora viene la bajada! ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Qué velocidad! ¡Muchas! ¡Muchas, bien! ¡Muchas, bien! ¡Muchas! ¡Muchas, Chihuahua! ¡Wow, como está ahí está! ¡Vamos! ¡Muchas, chicas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Uy! ¡Vamos a subir! ¡A la una! ¡Ya acabó! ¿Qué tal? ¡Super choc! ¡Wow! ¡Al revés! ¡Vamos a subir! Me quedo quieto, así. A ver, ¿qué fue lo que más les gustó? Usted, mi amor. ¿Del parque? Usted, mi amor. ¿Y Andresito? No, todo espectacular, todo muy chévere. No, mentiras. No, Avatar bueno. Muy bueno. Avatar muy chévere. Y es un parque súper recomendado para niños. No, no, no. Pero el safari también muy bacán. El safari también y la montaña de Rosalibre. Bueno, les vamos contando que termina bajando. ¡Chau!